Con Jesús hospitalizado comenzaremos el capítulo de mañana de Sueños de Libertad. Aquí estamos para contarte como cada día todo lo que veremos en el episodio. Suscríbete y no te pierdas nada. El accidente de Jesús alerta a la familia de la reina. Begoña no se mueve de su lado en el hospital aunque parece que todo se ha quedado en un susto y que pronto podrá volver a casa. Pese a lo ocurrido, Begoña comprueba que la actitud de su marido con Julia sigue siendo la misma. No quiere que vaya a visitarlo al hospital y pone excusas absurdas. La pequeña está asustada y se siente culpable. Quiere abrazar a su padre pero no será posible de momento. Damián se preocupa sospechando que algo va mal en la familia de Jesús. Además le extraña que haya tenido un accidente en una carretera que ha recorrido mil veces. Digna aborrece la actitud de Jesús al ver cómo desprecia a su propia hija. Con Jesús en el hospital, Damián confía con la boca pequeña la empresa a Marta y a Andrés, consciente de que la ausencia de Jesús se notará en un momento tan delicado. Pero la cosa no queda ahí cuando un desafortunado suceso afecta a la producción de la nueva línea de productos. Un fallo en el laboratorio arruina todo el trabajo de Luis cuando comprueban que la nevera ha sido desconectada y se ha echado a perder todo. Ellos no lo saben, pero Gonzalo está detrás del sabotaje. La relación entre Fina e Isidro parece volver a la normalidad mientras la chica se recupera de sus heridas. Pero la presencia de Marta es lo que mejor le hace sentir, sin sospechar que todo lo que han construido está a punto de venirse abajo. Y es que Jaime está dispuesto a cambiar su vida para recuperar su matrimonio. Incluso ha dejado su trabajo y se instalará en Toledo. Pero Marta intenta convencerlo de que hará un sacrificio alejándose de su trabajo por algo que está muerto. Segura de que Damián está detrás de todo, la chica tendrá que claudicar ante su marido para no levantar sospechas. Y de momento prefiere no decírselo a Fina. Carmen enfrenta la conversación pendiente con Claudia sobre su embarazo. Pero la chica le deja claro que no será un problema para su matrimonio. Las dudas de Carmen aumentan y busca la forma de decirle la verdad a Tasio, pero por lo pronto no es capaz. En el hospital Jesús no aguanta más sin saber qué ocurre en la empresa y convence a Begoña para que le ayude a salir. Pero al levantarse, cae desplomado en la habitación. Luis y Joaquín especulan sobre el incidente en el laboratorio, mientras el mayor de los Merino cree que todo es fruto del azar. Luis está seguro de que todo ha sido un sabotaje. Damián desconfía de la capacidad de gestión de Andrés al frente de la empresa, algo que acaba confirmando cuando escucha una conversación entre su hijo y Luis y ve que no depura responsabilidades. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios.